Hola, soy Luz Virineas Raines Silva, graduado por excelencia de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Domingo Sabio y estoy muy feliz por el acto de colación porque es el momento que tanto había esperado. La verdadera motivación en mi vida siempre, siempre ha sido mi familia. Es por ellos que todos los días salgo adelante y siempre he querido darles la alegría a mis padres, a mi hermana en especial. Mi primer día ha sido el día más importante y el más emocionante de mi vida. Sabía que iba a empezar un nuevo capítulo y estaba tan emocionada y tan nerviosa por ese primer día, por ese primer encuentro. Y lo primero fue al llegar a los ambientes de la UPDES, ver esa tan calurosa bienvenida con los cartelitos por parte de todo el equipo UPDES. Encontrar mi curso y ver realmente a compañeros tan sociables y tan amigables y nada que decir del docente, ¿no? Ha sido una persona que realmente te ha ayudado y te ha apoyado. El graduarme por excelencia de la Universidad Privada Domingo Sabio ha sido realmente el mejor premio que he podido recibir ya que es una modalidad que premia al estudiante por su esfuerzo y su dedicación. Invito a todos mis amigos, familiares y a todas las personas que se unan a la transmisión que va a hacer la universidad del acto de colación noviembre de 2022 para que puedan vivir todas esas emociones y compartir todas nuestras alegrías de todas las personas que vamos a ser parte de este acto. Gracias por ver el video.